Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mimas que alumbraron con sus válidos reflejos otras horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La única calle donde recodijo tuya es su vida, tuya es su querer Bajo el volvón mirar de las estrellas que con indiferencia vuelven, volver, volver Con la frente marchita las nieves del tiempo atañaron mis cielos Sentir que eres un sopro de la vida, que en este año no es nada que pedir la mirada Errante a la sombra, te busca y te nos va a vivir Con el agua aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Ya ves, el día no amanece, después la cocosa y leche, cantame un tango más Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre cantar Tu voz que al tango le emociona, diciendo al punto y coma que nadie le cantó Tu voz entre duendes y pantama, refira con el ama de un viejo mando león Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Madrena no cantó Canta, igual que condena, al lastimar tu pena, vamos a ir cobrando león Canta, la gente está flotiendo y aunque te esté muriendo, no conocen tu dolor Canta, la gente está flotiendo y aunque te esté muriendo, debajo de tu almohada Un beso te dejó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!